Música Bienvenidos sean todos, buenos días para cada uno de ustedes, amigos y amigas de Cristo para las Naciones. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor, Jesucristo, el único Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Tengan todos muy buenos días, siéntanse como en su casa. Y aquí, como todos los días ya finalizando esta semana, vamos a meditar en su palabra, en la palabra del Señor, en este devocional. Para lo cual primero vamos a pedir la bendición de nuestro Padre. Amantísimo Dios, Soberano Señor, Todopoderoso, Maravilloso, Grande y Eterno. Porque por tu misericordia estamos en pie, Señor, y por eso te agradecemos en esta mañana que nos permites ver un día más. Señor, te damos toda la gloria, el honor, la alabanza a ti, Señor. Señor, reconocemos que sin ti no podemos seguir adelante y por eso queremos darte el primer lugar en este día. Y por eso necesitamos de tu palabra que nos hable, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea redargulléndonos en todo momento. Te entregamos este tiempo maravilloso, este devocional, confiando en que tu palabra se extiende para cada uno de nosotros. Y como que tu palabra tiene vida, permítenos hacerla en nuestra vida carne, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y Amén. El devocional de hoy reposa en Juan 8, 44 al 45. Jesús dijo, el diablo ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿A quién escuchas al diablo o a Dios? Es el título del devocional. ¿Quién es el diablo para nosotros hoy? ¿Tratamos de domarlo, haciéndonos amigos de ese ser corrupto, mentiroso y violento? ¿Llegando incluso a invocarlo en ciertas canciones? ¿Aceptamos su esclavitud? ¿Le servimos mediante diversas adicciones o practicando brujería para obtener el poder y la riqueza? ¿Verdad? Sí, porque también hay muchos cristianos que todavía recurren al horóscopo, leen el horóscopo y por ahí se van a las cartas cuando Dios no les responde. Y es que no han tenido un encuentro verdaderamente, ¿verdad? Ignoramos que una de sus victorias, o sea, las victorias del diablo, ¿no? Ignoramos que una de sus victorias es conseguir que los hombres nieguen su existencia y hagan a Dios responsable del mal. ¿En qué posición nos encontramos? Esa sería la pregunta. La palabra de Dios es clara sobre la existencia de Satanás y el papel que desempeña. En varias ocasiones Jesús habla de él. Satanás es poderoso. Su astucia y sus mentiras se multiplican terriblemente en nuestros días. Desvía a los hombres mediante razonamientos insidiosos para alejarlos de los pensamientos de Dios. A una persona que esté atormentada en su conciencia, humillada y convencida de su mal estado ante Dios, Satanás le soplará al oído, no sirves para nada, eres demasiado culpable para que Dios te perdone. Es demasiado tarde a otra persona que no ha cometido una falta grave y todavía piensa bien de sí misma, sin duda Satanás le dice, no eres perfecta, nadie lo es, pero tienes todo el tiempo para convertirte. Aprovecha primero un poco de la vida, diviértete, no sigue en tu fiesta porque al final todavía eres joven. Sabe emplear un lenguaje religioso con los que dudan y al mismo tiempo persuade a los incrédulos de que no hay Dios ni juicio ni infierno. Y encontramos esto en muchas filosofías, vamos a decir sectas, ¿no? Sofismas, vamos a decir más bien. Él te va a decir que es importante disfrutar todos los placeres de la vida porque cuando uno muere, todo se acaba. ¿A quién queremos servir? Es la pregunta que te tienes que hacer amigo, amiga que me estás escuchando. ¿Al enemigo de nuestras almas o al Dios que nos amó y dio a su Hijo para salvarnos? Padre, te damos gracias porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Porque un día, Señor, tú nos llamaste, tocaste la puerta de nuestro corazón y te aceptamos. Y aunque teníamos luchas, nos rendimos a ti. Pero te rogamos en esta hora por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros hijos inclusive, Señor, que muchos de ellos no se han rendido a ti todavía o no han tenido un encuentro personal con el Dios vivo. Te rogamos, Señor, que los saques de la oscuridad en que ellos se encuentran, Señor. A todos aquellos que nos conocen y que, bueno, ellos dicen respetan, pero ahí nada más, ¿no? Señor, por ellos te rogamos. Para que tú trastes con sus vidas, para que se arrepientan de sus malos caminos. Es nuestra oración que puedan encontrar la luz, que se puedan humillar delante del Dios vivo, arrepentirse de sus malos caminos. Te lo rogamos, Señor, y gracias una vez más porque somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Te alabamos, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados amigos, les deseo lo mejor en este fin de semana, que se reúnan con la familia. Ustedes saben que la familia es un parte del quehacer cristiano es instituida por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es importante que podamos conservar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos en armonía. Nada de asperezas ni malos tratos. Y si hay algo así de alguna rencilla, algún contratiempo, tienen que arreglar cuanto antes. No podemos irnos a dormir sin arreglar porque no sabemos si vamos a despertarnos. Entonces tenemos que vivir como si fuera el último día. Por eso les aconsejo que vivan en armonía, en paz, que se perdonen unos a otros. Que tengan un hermoso fin de semana. Disfrútenlo, alaben a Dios. Recuerden que el día de celebración es el domingo. Que tenemos que alabar y adorar a nuestro Dios, escuchar su palabra, meditar en ella. Aquí en Perú estamos haciéndolo todo por un like porque todavía las iglesias no abren todavía las iglesias. Sé de algunos países como España, Brasil, y que sí, ¿no? Que sí están abiertas, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y sigan orando para que Perú pueda también abrir las iglesias. Los quiero mucho. Deseo que pasen un lindo fin de semana con la familia primeramente. Sí, porque sobre todo los varones saben que el primer rebaño que tienen es su hogar, su casa, su esposa, ¿no? Su primera responsabilidad es su esposa, sus hijos, y luego viene ya la iglesia, ¿no? Y bueno, el trabajo es un trabajo que todos tenemos que hacer, y aquellos que no tienen también estamos orando por aquellos que han perdido el trabajo. Así que no se preocupen, descansen, disfruten un día a día como si fuera el último de nuestros días porque el papá puede venir en cualquier momento. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Chau, chau.